¡Hey! ¿Qué tal chavales? Aquí tenemos un nuevo vídeo de GTA V Online Y bueno, vamos aquí a dar la confirmación de los Atraco a Banco Que estará ya disponible para el 10 de Marzo Y el GTA V para PC que estará disponible un mes después Que será el 14 de Abril Si es verdad que es un poquito tarde, pero bueno Eh... Los Atraco a Banco es lo más esperado, ¿vale? Que estará tanto para Next Gen como para Old Gen Eh... Si es verdad que habrá como unas misiones, ¿vale? Aquí vemos ya esto de Rostar que vemos aquí Eh... Los Calls por Night que solo Atraco a Banco Y la información para ordenador, ¿vale? Eh... ¿Qué nos pone? Eh... Estará disponible ya para el 10 de Marzo Eh... Y vamos, estamos teniendo paciencia porque ya vamos desde Augusto intentando Eh... Será para 4 jugadores, ¿vale? Será hasta 4 jugadores Y disponible de una serie de asaltos Que van entre Vaynguk, entre los Santos y el Condado de Blaine Y... Vamos, que... Y os estaré pendiente del canal En las próximas dos semanas Luego, eh... Para ordenador estará para el 14 de Abril Y como siempre Eh... Mucho... Mucha paciencia están teniendo los usuarios de PC Porque... Me lo tenía esto metido ya para... Para... Vamos, para enero y mira Y todavía estaba aquí Y bueno, aquí vemos algunas imágenes ya oficiales de Rostar Eh... Que ya han confirmado Todas estas imágenes que os voy a enseñar ahora de fondo Son todas oficiales Eh... Y bueno, seguimos aquí Eh... Pocas cosas Yo voy a estar pendiente del canal Para que tengáis de todo De toda información Si es verdad que no hago mucha información Pero bueno Esto merece la pena y... Lo atraco a banco Que era de lo más esperado Pues tendrá que... Seguramente lo grabaré Porque vamos, eso ya es de lo más esperado Mucha paciencia lo vuelvo a repetir Está teniendo tanto para lo atraco a banco Como para el ordenador Eh... Para PC Que vamos, mucha paciencia Y bueno, eh... Aquí vemos alguna otra imágenes Porque... Eh... Sería entre... Enbarca de todo Vamos, vale Eh... Para escapar Eh... Tendrá que prepararse Aquí vemos el banco este Que lo conoceréis Que está cerca de un cine Eh... Pues será por esos bancos Y mucha Y como una especie de serie Así que... Eh... Os tendréis muy informado Así que está pendiente al canal Porque si hay nueva información Os tendréis informado Y bueno De like Con esto les pido Like favorito Esto es todo Un saludito Y hasta la próxima No perdáis ninguno más Así que suscribirse Y de todo Y no perderos más